La cocina italiana es famosa en el mundo entero por ser extremadamente sencilla y a la vez deliciosa. Es por eso que la pasta es perfecta para hacerla en poco tiempo y aun así comerse un plato digno de restaurante. No exagero, en este vídeo vamos a hacer cacio e pepe, aglio e olio y pesto, tres clásicos de la cocina italiana que están en las mejores cartas. Vamos a ello. Yo voy a empezar haciendo pasta fresca, aunque por supuesto no es necesario. Como ya cubrimos como hacerla en el canal en el vídeo de pasta al vodka, que dejo arriba a la derecha, vamos a repasar el proceso rápidamente, y si lo quieres más al detalle siempre puedes ir a ese vídeo. Mezclamos 480 gramas de harina de trigo con 5 huevos y batimos con un tenedor antes de pasar las manos y amasar durante unos 5 minutos hasta tener una masa lisa, que vamos a envolver en papel film y dejar reposar en la nevera 30 minutos. La dividimos en 4, la laminamos 3 veces y después la pasamos por la máquina de pasta hasta que sea translúcida, después la cortamos con un cuchillo o con el cortador de la máquina. A la primera, madre mía, soy buenísimo. Ahora que ya tenemos nuestra pasta, vamos a por el cacho de pepe, que se traduce a queso y pimienta. La clave de la cocina italiana es usar ingredientes frescos y de calidad, de esta forma aunque tengamos pocos conseguimos sabores impresionantes. Comenzamos rallando unos 60 gramos de parmesano, o pecorino romano. Los quesos que ya vienen rallados contienen harinas para que no se hagan una pelota dentro del paquete, así que lo ideal es rallar tu propio queso. A una mala, compara todos los quesos que hay en tu supermercado y compra el que menos ingredientes adicionales tenga. Reservamos el parmesano y vamos a tostar 10 granos de pimienta negra. Este paso es opcional, pero la verdad es que intensifica mucho el sabor de la pimienta, y vamos a manchar una sartén de todas formas. Cuando chisporrotee, la metemos en un mortero o un molinillo de pimienta y la molemos. A mi me gusta que queden trocitos grandes, pero al gusto. La devolvemos a la sartén y metemos la pasta en agua salada hirviendo. Vamos a cocinarla hasta que esté un poco antes de al dente. En mi caso, como es pasta fresca y se cocina muy rápido, la sacaré a los 30 segundos, pero en el caso de usar pasta corriente, simplemente calcula un 70% del tiempo de cocción que indique en el paquete. Un poco antes de transferir la pasta, echamos un cazo de agua de cocción en la sartén con la pimienta, sobre fuego medio, y dejamos que reduzca un poco. Después, añadimos la pasta, mezclamos con el agua con pimienta y seguimos añadiendo agua poco a poco para que la pasta se siga cocinando. Dejamos que la absorba casi toda, siempre dejando un poco para la salsa, y después añadimos más. Vamos a echar un cazo de agua de cocción en nuestro parmesano y lo removemos. Cuando la pasta esté al dente, añadimos el parmesano a la sartén y removemos efusivamente para emulsionar la salsa. En este proceso es importante remover y saltear con ganas y sin parar, moviendo la sartén a la vez que la pasta con las pinzas, hasta que tengamos la consistencia que buscamos. Emplatamos inmediatamente, ya que si se enfría el queso se endurece. Rallamos un poco de pimienta por encima para la fragancia y listo. El plato es una locura, extremadamente cremoso y delicioso, es una de esas cosas que no puedes entender lo buenas que están hasta que las pruebas. Sigamos con el aglio de olio, que quiere decir ajo y afeite, un plato bastante más ligero que el cachoe pepe y además es vegano. Laminamos fino pero no transparente 3 dientes de ajo. Después picamos fino un ramillete de perejil. El perejil seco para este plato no es ideal, ya que no le va a dar tiempo a transferir su sabor porque lo añadimos al final. Reservamos. En una sartén fría añadimos abundante aceite, unos 40 ml y echamos los ajos inmediatamente. Sobre fuego medio cocinamos los ajos unos 2 minutos después de que empiecen a freírse y añadimos unos pocos chiles desecados, al gusto. Seguimos cocinando y mientras metemos la pasta al agua hirviendo. De nuevo la cocinamos hasta que esté un 70% hecha aproximadamente y añadimos un cazo de agua de cocción al aceite antes de que el ajo coja color, teniendo cuidado de que esté caliente pero no mucho porque si no nos saltará. Añadimos la pasta y la seguimos cocinando, echando agua cazo a cazo y dejando que todos los ingredientes se mezclen. La harina que ha soltado la pasta en el agua de cocción hace de aglomerante para emulsionar el aceite y el agua y crea la fina salsa que buscamos para el plato. Cuando la pasta esté al dente añadimos el perejil, mezclamos todo y emplatamos inmediatamente. Este plato es un delicioso resumen de la cocina mediterránea, afeite ajo y perejil siendo, una vez más, impresionantes. Vamos por último con el pesto, uno de los grandes incomprendidos. Los supermercados están llenos de pestos preparados, pero no tienen absolutamente nada que ver con un pesto hecho en casa, que además no lleva casa y trabajo. Voy a utilizar un mortero, pero también puede utilizarse un procesador de alimentos o incluso cortar todo a cuchillo y después mezclarlo en un bol. El mortero de todas formas es mejor, porque nos ayuda a crear una pasta, pero los otros también sirven perfectamente. Añadimos al mortero un diente de ajo y una pizca de sal gorda. Moviendo la muñeca y no machacando, lo hacemos una pasta. A continuación van los piñones, que tradicionalmente no se tuestan. Puedes tostarlos o sinceramente utilizar otro fruto seco más barato, porque el sabor del ajo y la albahaca lo tapan totalmente. Yo casi siempre lo hago con anacardos y el resultado es el mismo. Añadimos el fruto seco de tu elección al mortero y lo mezclamos con el ajo y la sal, pero sin romperlo demasiado. De momento solo buscamos trofearlo un poco. A continuación van unos 20 gramos de parmesano, que vamos a mezclar, y después la albahaca, las hojas de unos 3 tallos. Las añadimos junto con 2 cucharas de aceite de oliva virgen extra y mezclamos todo. Buscamos una pasta con textura, no una salsa verde, así que cuidado si lo estás haciendo en el procesador porque es muy fácil pasarse y hacerse un batido. Puedes añadir un poco más de aceite si queda demasiado seco, pero no te pases porque en contra de lo que mucha gente piensa, el aceite es solamente un complemento del pesto, no un ingrediente principal. Reservamos el pesto y cocinamos nuestra pasta, esta vez totalmente, hasta que esté al dente. La transferimos a un plato, añadimos un chorrito de aceite y ponemos el pesto encima. Es importante no dejar que el pesto se caliente demasiado antes de comerla, ya que si no la frescura de la albahaca se arruina. Y estos son nuestros 3 clásicos rápidos, mi favorito de los 3 es el Cache Pepe, ¿cuál es el tuyo?